1 y 36 de la tarde, estamos escuchando la música, una música que ha sido característica desde hace mucho tiempo, que ya nos trae a la mente risa, relajo, que ya significa, ya es traducción de Perú, porque los chistosos son básicamente el Perú, es el de fogue, de toda la política que tenemos, reír sana, reír sana y los chistosos es realmente un ejemplo vivo de eso y este martes, 28 de febrero, van a celebrar 30 años a un programa especial a las 3 de la tarde por RP Noticias y para hablar de eso, para celebrar, para hablar de la risoterapia, tenemos ya en cabina a la gran Giovanna Castro. Giovanna, ¿cómo estás? Bienvenida siempre en casa. ¿Cómo estás mi querido Diego? Aquí abanicando, ¿no? ¡Ay qué bonito! Vengo aquí y sé que hoy día tengo bueno que bañarme, digo, hoy día tengo que maquillarme, porque también vamos a estar en las multiplataformas y me he venido con el abanico de mi vieja. No, es un abanico lindo, yo creo que se ha perdido eso, ¿no? El abanicarnos y todo eso. Ahora, ¿la modernidad cómo es? Que venden estos ventiladores portátiles, ¿no? Sí, lo aprietas y se... ¿no? Sí, a pila, obviamente. No, ahora se cargan. Se cargan. Pero yo, fiel al abanico, no va un poco con la... Ah, no, sí, sí va. Feliz, feliz, Diego, feliz, Diego. Abrimos la entrevista y así, tiene que ser siempre y es nuestra manera ya de vivir. Comenzamos una conversación, comenzamos el día siempre pilas, con una broma. Es más, a nosotros mismos, nosotros mismos, así no nos vean, estamos ya bromeando, hablamos a veces solos. Este, en fin, no es que estoy loca, sino que tenemos que estar en training, en training. Y ya se hizo parte de nuestra vida, tener que levantarnos, eso es parte de nuestro trabajo, levantarnos desde la mañana y cargarnos de buena vibra, buena energía y dejar de repente algo negativo y ahí ya se quedó, si tiene solución para qué mortificarnos, si no la tiene, con mayor razón para qué mortificarnos. Y eso ya es parte de nuestra vida ya. Yo creo que bendito sea mi profesión porque la vida me ha servido de mucho y así que estamos de aniversario y ya son 30 años con esta filosofía de vida, ¿no? Eso, ¿no? 30 años creo que yo puedo decir dándole un respiro al país. Porque, a ver, eminentemente las noticias son aquí políticas tal vez, temas sociales que pueden ser bastante, que nos pueden afectar en distintos niveles, pero Los Chistosos se ha mantenido siempre como una ventana, esa luz que nos alumbra y que nos da un poquito de respiro, ¿no? Del día a día tan complicado que tenemos desde hace mucho tiempo. Y Los Chistosos se ha posicionado como esa luz que nos da ese respiro. Sí, lo que dices es totalmente cierto y no solamente, bueno, nosotros también estamos aquí en el Perú, somos parte de nuestro país bendito y es también a nosotros como público. Porque venir a trabajar es también ser oyente al mismo tiempo. Yo disfruto mucho el programa como lo disfruta el público que nos escucha todas las tardes de 4 a 5. Bueno, estamos en Chistosos como cancha, así que desde las 3 y media ya nos están escuchando. Yo disfruto mucho, así que tienes razón, hemos pasado tanto en nuestro Perú y sobre todo en estos últimos años, estos 3 últimos años en la pandemia. Hemos perdido, yo he perdido un ser querido que jamás pensé me iba a faltar, pero llegó el momento, obviamente Dios es grande y te da esas fuerzas sobrenaturales. Y qué bonito ser parte de Los Chistosos, porque Los Chistosos me ayudó, Diego. Cuando tuve esta pérdida, a la semana estuve en el programa de nuevo imitando, riendo, y yo me preguntaba, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? O sea, yo pensé que si llegaba el momento de perder a esta persona, iba yo, bueno, ya no levantarme de la cama, pero ahí me tenías trabajando y disfrutando, Diego. O sea, no es que vengo a trabajar y estoy por dentro, que me hago trizas. Y esa fue mi oportunidad de experimentar lo que significa Los Chistosos para el Perú. Entonces, he reafirmado en estos últimos años el pertenecer, el agradecer, el saber que ya era mi destino ser parte de este bendito programa. Y si no hubiera sido parte de este programa, créeme que hubiera sido la oyente más fiel. Y además es que muy pocos caen en cuenta que la risa, el hacer reír, también lo sana a uno. Porque, a ver, no solamente el que escucha es quien recibe las risas, el humor, quien se alegra de escuchar como un oasis en medio de un desierto, ¿no? Sino también el que hace reír, es decir, tú, Giovanna Castro, también sanas al momento de hacer reír a la gente. Bueno, obviamente. Y eso, y creo que con mayor responsabilidad, ¿no? Con mayor responsabilidad pertenecer al elenco de Los Chistosos. Es mutuo, es mutuo, es curación. Y es una curación, de verdad, porque ocurren a veces cosas que nos enferman, que nos entristecen, que nos dan impotencia. Y esto es Los Chistosos, el mejor remedio, la mejor vitamina para continuar adelante. Y hemos tenido estos viernes últimos del mes de febrero, ya se está yendo el mes de aniversario, pero hemos tenido a público en la cabina, gracias al equipo de producción, gracias a todos los que han hecho posible de que esto se haga una realidad, porque a veces es complicado el ordenarnos con público en cabina. Ha pasado, ha pasado porque, tú sabes, todos vienen con ese cariño de tomarse fotos y a veces se pone todo un loco aquí en la cabina. Pero nada, muy bonito, muy organizado, la producción, me quito el sombrero. Y no sabes, el público más sensible y parte también, el último viernes hemos interactuado con el público, han hecho preguntas al señor Alejandro, a nuestro Alejandro Choledo, han hecho preguntas. Un público pilas y un público que fusiona con nosotros, que se hace parte del programa. No solamente han venido a espectar el evento de la persona. Y que los conocen, porque venían oyentes de hace muchos años. Ya nos conocen, ya qué ropa interior, qué color de ropa interior uso. No, mentira, conocen todas nuestras vidas, nuestras imitaciones, nuestros tics, todo. Es hermoso, es hermoso de verdad que uno de ellos nos dijo que nosotros éramos una caricia para el alma. Qué hermoso que te digan eso. Qué lindo, claro. Regalos, hemos recibido rosas, mi persona ha recibido rosas, yo he recibido rosas. ¿De dónde me salió eso de mi persona? Ya, he recibido unas rosas amarillas que las tengo ahí en mi salita, hermosa. Y ese cariño te levanta, te levanta. Hace que te levantes, pero con alegría. A veces nos levantamos y decimos, un día más, vamos, yo tengo mucha fe en Dios. Vamos Dios con todo este día, protégeme, cuídanos, llévanos por bien. No, nuestras oraciones. Pero a veces esas oraciones son un poco desesperadas, ¿no? Porque tenemos que enfrentarnos a muchas cosas, a una realidad que no está tan fácil de enfrentar. Pero al tener al público en la cabina, es más, yo le quiero proponer a la producción que todos los viernes, de aquí para adelante, tengamos público. Que se institucionalice. Es hermoso. Que se oficialice la visita de público a la cabina. Sí, porque esto de las energías, energías positivas y negativas, es cierto, es cierto. Y el público que viene acá, de verdad, te vas con mucho amor y ese amor te hace continuar. Te tienes hasta fuerzas físicas, no te cansas. Y tú dices, ¿qué pasó? Me he tomado un café. O sea, a mí me gusta el café. Pero como si te hubieras recargado de algo y eso se llama amor. Ese es amor, el amor que ellos nos tienen. Porque nos aman, Diego, nos aman de verdad. A ver, para que se haya mantenido, Giovanna, tanto tiempo, tantos años al aire, ¿no? Es también porque hay un público que los respalda, un público que los sigue, que los quiere, que los ama. Que son fieles a nosotros. Eso se ve también. En la plataforma de televisión estamos viendo una fotografía, por ejemplo, con parte del público que llega los viernes. Todos muy felices. Se toman fotos en los cortes, imagino, se acercan a pedirles fotos. Conversan con ellos, Giovanna, y reciben mucho amor. Tienen mucho talento, muchos, ¿ah? Algunos de ellos imitadores, ¿no? Imitadores o cantantes, así que les ha encantado venir, han podido cantar, han podido compartir con nosotros. Están mis rulitos, ahí estamos. Ahí está, estamos viendo a Giovanna con unas flores. Sí, es hermoso. Esas flores, ¿te las trajeron los oyentes? Sí, sí. Y el día de ayer recibí unas rosas amarillas y creo que si todos los viernes recibimos, no sé, lo propongo, recibimos a nuestro público aquí en la cabina, sé que no solamente vamos a poder compartir, va a ser muy beneficioso para el programa. Porque nosotros también los amamos y el que, sí, yo sé que nos escuchan, pero el que estén con nosotros debe ser un viernes, un viernes, es el mejor. Tú sabes que viernes es un día, un fin de semana corto, ¿no? Claro. El fin de semana chico, perdón. Y ya nos preparamos para un fin de semana y a mí me encantaría, me encantaría. Y además la energía que se siente con Público en Vivo es distinta, ¿no? Es distinta. La reacción del público. A mí me encanta la radio, pero también el interactuar con el público, con el teatro. No, y además la radio es un medio sincero. Sí. Entonces cuando recibes tú la interacción del público, tú puedes transmitirla a todo el Perú, a todo lo que nos escucha. Y por eso también era muy bonito también las épocas, antes de la pandemia, que íbamos a provincias y hacíamos el programa desde provincias de la Plaza de Armas de Trujillo, por ejemplo, Arequipa. Y es hermoso, hermoso, hermoso conocer a personas y sobre todo a veces comparten contigo algo muy delicado, muy íntimo. Y una vez se acercó a una señora que estaba en tratamiento y una parte del tratamiento era escuchar los chistosos. Ah, mira. De veras. La risoterapia. Había tenido intento de suicidio, había tenido una pérdida muy grande y nos dijo, yo por ustedes no me suicido. O sea, tenía esa patología, ¿no? Pero ahí con ustedes yo los amo, son mi medicina y se emocionó y yo me emocioné muchísimo. Los chicos son más fuertes emocionalmente, ¿no? Más sensibles de sus, Giovanna. Pero yo sí, yo a veces me tocan las fibras del corazón y de mi alma. Vamos a seguir hablando, Giovanna, te pido que te quedes todavía porque hay muchas experiencias que seguramente puedes compartir con nosotros acerca del público y la interacción que están teniendo. De hecho, el programa del martes va a ser con público. Así que nuevamente van a tener al público acá el martes a las 3. Sí, el martes invitados también especiales. Y voy a, Dios mío, no sé, estoy un poco nerviosa porque tengo una invitación nueva. No voy a decir invitación, pero va a venir la invitada ya. Es una invitada y voy a estar de tú a tú y ella se está preguntando que cómo me imita, cómo me imita. ¿Pero cómo? ¿Cómo me imita? Así que voy a estar frente a frente con mi clon. Vamos a hablar. Es nueva la invitación, nueva. Voy a intentar tenerla exclusiva. Pero lo escuchamos después de los anunciantes. Volvemos con Giovanna Castro de Los Chistosos en Siempre en Casa. Los dos estamos con anteojos, ¿no? Sí. En el 25 estamos de regreso en Siempre en Casa. Estamos escuchando la voz de Giovanna Castro, ¿ah? Giovanna, una cantante también, una artista completa. Ay, lo que se puede lograr hoy en día con las redes sociales y son de verdad, es una herramienta hermosa, muy útil para nosotros. Por ejemplo, los artistas tenemos muchas facetas que a veces la gente no sabe. Por ejemplo, actores que también son cantantes o cantantes que también son actores. Entonces, podemos mostrar esa faceta y se ha hecho realidad, en mi caso, gracias a mi productor musical, Lord Sense, su nombre artístico, lo encuentran en las redes. Es hermoso, de verdad, poder cantar y escucha la calidad de sonido, sobre todo. Suena muy bien. La mezcla y tanto así que todo, todo de verdad, todo cae por su propio peso. Así que, imagínense, y hay una propuesta hermosa para grabar una stand-up music. Estás produciendo stand-up también. Comedia con música, pero ya a un nivel, ya, un nivel súper bueno en plataformas. Y en stand-up comedies tipo Netflix, en esas plataformas, por ejemplo, hay muchos comediantes de Latinoamérica y también en otros idiomas. Vas a tener tu propia serie de stand-up, entonces. Ahí estamos en eso y creo que es una bonita época en lo personal, en lo laboral y, bueno, qué mejor que celebrarlo con lo chistoso porque yo, como digo, de lo chistoso no sé cómo hago, pero yo no me muevo. Pero, y hablando de música, Ivana, hablando de música, a ver, acerca de la música, ¿puedes darnos un adelantito del programa especial del martes, 28 de febrero a las 3 de la tarde? Sí, caramba, por favor. ¿Vamos a tener música en vivo? ¿Alguien va a cantar por acá? ¿Qué tal? ¿Hablaron de música? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Soy una de mi mamá, y sí, estoy ya, estoy ensayando ya, libre soy, pero acompañada de los hermanos Yaipen. Ah, sí, va a estar los hermanos Yaipen. Exactamente, van a abrir la fiesta, van a abrir el aniversario, que de verdad el aniversario es 14 de febrero de los chistosos, pero lo van a celebrar el 28 con alfombra roja y van a abrir, Dios mío, los hermanos Yaipen van a estar presentes y me encantan los hermanos Yaipen y voy a cantar con ellos, ellos me van a acompañar. Escuchemos. Esto que dice así. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libertad. ¡Qué lindo! ¡Bravo, Noemí! Yo no quiero cantar mucho, ya, porque quiero que la gente me disfrute enterita. Ay, perdón, ¿qué dije? ¿Qué? Ay, no, por favor. No, disfrute de mi voz el día martes. Noemí va a cantar la canción completita. Toda la canción. Libre soy, libertad sin vuelta atrás. Muy bien, Noemí va a cantar. Yo no puedo ahorita lanzar toda la canción, y no puedo también decirte quiénes van a estar presentes. Bueno, ya, sorpresa. Solo hermanos Yaipen y ahí quedó, ¿ah? Pero ya son invitadas, son invitadas, o sea, hermanos Yaipen. Y van a abrir el programa. ¿Van a abrir el programa? Van a abrir, porque siempre lo abrimos con música, tú sabes. Va a ser un programa de dos horas. Así es precioso, corazón, Diego, espectacular. Escucha, me preguntaron si a mí me gustaba o no la imitación de Giovanna Castro. Obviamente que es un honor que Giovannita Castro me invite. Lo que sí no me gusta es cuando baila. Eso sí, nadie puede igualar mis dos pies izquierdos, corazón. La vez pasada en el programa, estaba caminando con mis tacos, bien vestida como siempre en América Year, y me quedé pegada en el suelo porque habían recién pintado. La pintura estaba fresca, corazón. Y esas cosas suelen haber el público. ¿Qué va a pasar el martes? No sé, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Janet, por favor. Porque son unos genios de la improvisación y de la imitación. Por la forma roja también, Janet, bienvenida. Va a haber la roja, corazón. Por ahí van a pasar los invitados, el público que va a estar presente. No seas vivo, lo que quieres es que yo te suelte más y no me voy a saltar. Solo dos hermanos de Big Corazón. Eso sí, a ver, puedo, puedo, puedo. Va a haber una personalidad. Una personalidad, no nos puede faltar la política. Pero no voy a decir quién es Big Corazón. Ahí nomás, ya. Suficiente información, me están poniendo acá, me están agarrando el cuello. Eres un personaje bien... No, ya no, ya no, ya no. Son dos personajes, me dicen. Plaquito, gordito. No, ya no, ya no. Su nombre comienza con... No, no, no. No, 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 por favor. La productora Salisa Marriego nos va a matar. Soltero, ya. Es soltero. Es soltero, es soltero. Ya, perfecto. Te lo juro, ya hice mucho. Tremendas invitaciones de Giovanna Castro. Escuchamos a Donaemí Mamani con Autor de Repenoticias. Ybrela, voy a cantar enterita. Y Anel Barbosa, la Rulitos también. Y la Rulitos también. Va a estar Shakira, Domingo. Qué talento realmente, Giovanna. Muchísimas gracias. Van a estar todas, van a estar todas. Y obviamente, obviamente voy a estar yo, la tía Gise, mi querido Diego. Te veo y te digo una cosa, mi querido Diego. Me encanta el programa Siempre en Casa, porque lo que haces en tu casa, no sé qué dije. Lo que haces en tu casa, se queda en tu casa. Y lo que ocurre fuera de tu casa, ocurre fuera. Nadie sabe lo que ocurre a... ¿Qué estoy hablando? ¿Qué me pasa? Tantas imitaciones. Ya se cruzaron, ya lo sé. Me cruzó la lengua. Quiero mandarle un saludo especial, especial a cada uno de ustedes que está en sus casitas. A cada uno que nos escucha, que espera con ansias el día martes. No se pueden perder este programa, señores. Va a haber público también con nosotros en la cabina. Van a estar los invitados. Va a estar Dios con nosotros. Porque solo Dios, de verdad, puede hacer posible que un programa tenga 30 años. Un programa que significa mucho para el Perú. Un emblema para el Perú. De verdad, nosotros somos como el escudo nacional. Yo encantadísima de ser parte del programa. Tremenda, Giovanna. Tengo 30 años con los chistosos. Felicitaciones, de verdad. Ha sido un mes de celebraciones. Guillermo Rossini, de verdad. Un maestro de maestros. Gracias por esa invitación. Por aquel día, la radio quedaba en Cuba con Arequipa. Estábamos en otro lugar. Recuerdo cuando recién pisé la cabina. Era media hora el programa. Era una media hora donde comenzó esta aventura. Esta aventura y esta relación con el Perú. Porque la radio, ya de por sí, la radio es lo máximo. Hacer radio es lo máximo. Pero pertenecer a un equipo como los chistosos y nuestros equipos de producción es a lo mejorcito. Claro que sí. Claro que sí. Y además, estar detrás o ver desde adentro cómo se trabajan los chistosos. Con qué dedicación se reúnen antes del programa para trabajar las imitaciones, para ver los temas. Es realmente un privilegio, Giovanna. Muchísimas gracias por haber venido siempre en casa. Yo me quedaría... Hoy estamos ya, mira. Yo siempre me paso el tiempo. Y atención, hay que recordar. Hay que recordar a la gente. Apunten en sus agendas. Apúntenlo, corazones. Porque el programa Los Chistosos. Los Chistosos cumplen 30 años y este martes 28 de febrero, desde las 3 de la tarde, no te pierdas por RPP, el programa especial, celebrando estos 30 años con público en vivo, invitados especiales todos. No te pierdan, de verdad, el programa soy Tilly, Diego. Hola, Tilly. Quiero que bailes conmigo, soy soltera, hago lo que quiero. Ok, bueno, hagamos lo que quieras. Soltero, casado. Hagamos lo que quieras. Ay, Diego. Soltero, casado. Está la Tilly también. Perfecto. Giovanna Castro, un aplauso para Giovanna. Muchísimas gracias. Talentosísima, realmente, que todo vaya bien. Que los chistosos sigan 30 años más, por favor. Muchísimas gracias a Giovanna Castro este martes. 28 de febrero, 3 de la tarde, programa especial de Los Chistosos. Nos despedimos, nos despedimos de siempre en casa. Nos escuchamos el próximo domingo.